... Tras tres años de silencio, el barrio lo que es lo mismo... ...José Luis Figuereo regresa este 21 de octubre con Hijo del Levante... ...su trabajo más personal e íntimo... ...que se centra en la búsqueda de nuevos sonidos... ...y que es fruto de sus auténticas raíces. ...la ausencia, tus abrazos son la falsa inocencia... ...que te ciega, que te ensucia, que te llenan de mierda la conciencia. Su primer single, He Vuelto, se escenó el pasado mes de agosto... ...y consiguió ser el número uno en iTunes durante 48 horas. Este trabajo se presentará en una extensa gira nacional... ...que comenzará en enero en la capital madrileña... ...y visitará ciudades como Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao o Granada. He Vuelto, he vuelto, buenas noches, bienvenido... ...gracias porque me has sentido como si todo este tiempo estuviera... ...Figuereo ha apuntado que este disco consta de 15 temas... ...en los que desgrana situaciones sobre todo de la vida cotidiana... ...o como él denomina de andar por casa. Habla de amores y desamores como si de la historia de un cuento se tratase... ...y de su regreso después de esta larga ausencia. Más concretamente el barrio fomenta el amor... ...a través de una niña y su muñeco comparte su odio y rabia... ...tocando el tema del maltrato o canta la esperanza... ...sin duda un auténtico regalo para todos los barrieros.